¡Suscríbete al canal! No tenía pensado contarlo, no tenía pensado contarlo, pero... Se contó ayer Eba Turega, no dio información y hoy completamos esto. Lo de Obrevo es muy reciente, Tomás. Lo de Obrevo y el Chelsea es muy reciente. Ese quiere lo destapamos, ese va a caer, ese va a caer el mismo día que haya platicado. Cuidado con eso, eh. Aquí yo comenté lo del grupo rebelde, por yo que le puse ese titular, y curiosamente, fíjate todo lo que ha salido después. Incluso hubo alguno que cuestionaba esa información. Eso es verdad. Todo lo que ocurrió a partir de ese momento, ya todo el mundo ya se apunta al carro. Que este dijo esto, que este se ha enfadado con este, que el otro con el otro. Efectivamente están pasando muchas cosas en el vestuario del Real Madrid. Yo he comentado también que están en el mejor momento en el vestuario. Ahora sí, digamos, hay, ¿cómo te diría yo? Una pequeña tregua. Yo no lo veo, a mí no me cuenta que sea una tregua, sino una realidad. Y nos situamos, eh. Acaba el partido Levante-Madrid y suben el autobús los jugadores. Y lo que origina una derrota del Real Madrid. Evidentemente la tensión que origina. Y esto, esto es evidente, es información. Aquí no hay ánimo ni de intoxicar, ni de crear ningún tipo de mal ambiente. Bueno, está todo arreglado, pero bueno, como ya están saliendo cosas. Y esto es noticia, aunque sea toro pasado, Roncero, yo creo que es bueno contarlo. Tira, tira, tira. Yo sabía escucharte. Pues nada, suben los jugadores después de la derrota, suben los jugadores al autocar. Cuando ya están todos dentro, bueno, pues se encienden las luces del autocar. Y de repente se levanta Mourinho y dice, Fer, apaga las luces. Fer, ¿cómo? Fer. Fernando. Al chofer. El chofer. Ah, el chofer es Fernando. Vale, vale. Sí, le dice, Fer, apagas las luces. Fernando apaga las luces, tanto la exterior como la luz interior del autocar. ¿Y dónde están? ¿Han salido ya del estadio? O están a punto de. Están a punto de. Vale, vale. Apaga las luces y entonces se levanta Mourinho y dice textualmente. ¿Cómo? ¿Mourinho se levanta? Sí, sí, se levanta, se pone en el pasillo, en el pasillo. En el frente de todos los jugadores. Él siempre va, él va en primera fila, al lado del conductor, va con Loura, con Silvio Loura, con Faría, ellos siempre van en los asientos delanteros. Y entonces él se pone en el pasillo y se dirige a la plantilla que están sentados. De pie, lógico. De pie. Y dice, no tenéis cojones. Como Loura faltan siete minutos para los dos, yo creo que se puede decir literal. Y Pippo, a lo mejor se levanta el ovo porque en los insultos no le gusta el ovo. No, pero esto es literatura. No, no, esto es un hecho literal y por lo tanto hay que contar. No tenéis cojones, no os voy a defender más. Me parto la cara por vosotros y me pagáis así. Y se dirige, ¿verdad que dira? Ya había dicho en la rueda de prensa y le había culpado un poco de la derrota a que dira. ¿Verdad que dira? A ver, repite, 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 poco a poco. Vamos poco a poco. No, Pippo, ¿no tenéis cojones? Dice, no tenéis cojones. No os voy a defender más. Me parto la cara por vosotros y me pagáis así. ¿Verdad que dira? También hay tensión para Iker. Dice, Iker, ¿qué pasó en el gol? A partir de ese momento los jugadores se callan, el autobús arranca y se van para el aeropuerto. A Iker le dijo qué pasó en el gol. ¿Iker no le respondió? No, es muy raro porque es un golazo, es imposible parar. Eso es sinceramente. Te voy a contar. Eso no me lo creo yo. Los jugadores cuando están calientes es cuando acaban de perder el partido. Y si el entrenador en ese momento le dice algo... Depende del tono, ¿eh? Depende del tono y del entrenador y de la mejora. En psicología no se puede hablar con los jugadores de esta manera para mí. Cuidado, que es un gran entrenador. Sabes que eso tiene su forma de proceder y tal. Pero en psicología no se puede hablar con un jugador hasta que no descansa psicológicamente. Pero hay momentos en los que... Salió caliente. Aparte de lo que ya he dicho, se dirigió a Kedira y se dirigió a Iker. O sea, Iker muchas veces, como capitán muchas veces, Mourinho le ha hecho varios desplantes a Iker. Varios desplantes. Es verdad que Iker tiene cintura, tiene mucha cintura. Y alguna vez, por ejemplo, Míster, con esto de las concentraciones. Bueno, tú sabes que ahora han ganado cinco partidos y entonces les premian con no concentrarse. Hoy no se han concentrado. Exactamente. Bueno, han ganado seis y les premian con no concentrarse de eso. Se concentran mañana a las once de la mañana. Y entonces, Míster, así no nos puede eliminar la concentración y tal. Dice, tú lo que tienes que hacer es entrenar mejor. Eso ya se lo dijo el año pasado. O sea, que ya... Y luego, otra cosa. Curiosamente, Iker con Silvio Louro, que es el entrador de porteros, tiene una magnífica... No, magnífica, no, perdón. Una pésima relación. Ha tenido tensiones tremendas. ¿Iker con Louro? Con Louro. Pero vamos, unas tensiones y no tienen una buena relación. Incluso han discutido, han discutido muchísimo con el entrador de porteros, mucho. ¿Por la metodología de trabajo o por qué? Por la filosofía de trabajo, efectivamente. Y Iker, o sea, perdón, y Silvio Louro es la mano derecha de Mourinho. Es como su hermano. Son del mismo al pueblo. Iker está como nunca. O sea, la mano... Pero yo no lo hago. Yo no entro... Yo no entro... Es verdad que en el trofeo, en el trofeo, Santiago Bernabéu no jugó en el Santiago Bernabéu. Y se habla mucho de... ¿Por qué no ha jugado el trofeo? Resultaba Mourinho Casillas. Tomás, la información de Pipi, la información de Pipi, confirma exactamente como conclusión la que ayer expuso aquí Eva Turegano. La respuesta de Iker Casillas fue el silencio durante un mes. No dijo nada e hizo algo mucho más contundente en mi criterio, que es callarse y no hablar con el entrenador. Es más, es más, curiosamente, al partido siguiente el Madrid juega en Santander contra el Racing y empata a cero. Y Mourinho, que dice que es más listo que el hambre, dice, uf, empieza a ver las orejas al lobo. Dice, aquí está pasando algo. Y sabe que los jugadores, en esa actitud, dice, en tres partidos, me mandan a la calle. Me mandan a la calle. ¿Qué hay que hacer? Vamos a dialogar. Vamos a dialogar y, evidentemente, vamos a exponer. A partir de ese momento, curiosamente, el Madrid llevaba 256 minutos sin marcar un gol. Y fíjate la retalda de goles que llevaba desde ese momento. Por partido de promedio. Entonces, ¿qué ha pasado de actitud? Exactamente. Hay un antes y un después. Santander, el partido ante el Racing, a partir de ese momento... Mourinho dice, se produce esa reunión, ese diálogo... A petición de los jugadores. Claro, dice, vas a tener que...